Bienvenido a esta presentación de conclusiones sobre los temas abordados en esta primera semana de trabajo en relación a los conceptos de salud y causalidad en salud. Pues bien, hay un epidemiólogo muy importante dentro de la literatura científica, que es el señor Rotman, el cual nos propone que hay dos temáticas que han generado una gran cantidad de discusión y posturas encontradas entre teóricos y filósofos del campo de la salud. En primer lugar, se refiere a la pregunta de qué entendemos por salud. Y es decir, en ese sentido también, la otra pregunta que ha generado una gran cantidad de debate es cómo, cuáles son las causas de un problema o causalidad en salud. La respuesta a una y otra, pues implican también las formas en que nosotros entonces vamos a abordar el tema de cómo trabajar y proporcionar salud a las poblaciones, cómo trabajar para promover salud y garantizar estados de salud en las poblaciones. Entonces, veamos que para el trabajo de investigación y para el trabajo también clínico y el trabajo también salud pública es de gran interés entonces este tipo de interacción que hay entre el concepto, cómo definimos las causas o las relaciones de causalidad y por ende, entonces, cómo intervenir sobre este fenómeno de interés. Por tanto, proponemos que hay una relación directa entre esto que llamamos acá concepto o epistemología, todo lo que tiene que ver con las discusiones teóricas relacionadas al fenómeno que estamos analizando y con las formas de estudiando con las aproximaciones y con las aproximaciones y las metodologías y estrategias de aproximación a este objeto de interés. Y ambas, tanto la parte conceptual como la forma de estudiarla, a su vez determinan el tipo de intervenciones o la praxis que desarrollamos en relación al fenómeno. Una forma bastante simple o sencilla de entender esta relación que hay entre concepto, forma de estudio y praxis o intervenciones realizadas sobre un fenómeno de interés lo podemos ver de forma muy gráfica a la hora de analizar la evolución que ha tenido la conceptualización de lo que es salud y cómo hemos entendido a lo largo de nuestra historia este fenómeno al que llamamos salud dentro de las poblaciones. Veamos que hemos pasado o hemos evolucionado por una serie de formas de entenderla, de modelos unicausales tipo modelos mágico-religioso o teoría de miasma y teoría de germen y cada uno de estos modelos causales o modelos teóricos de entender la salud pues propone unas aproximaciones muy específicas a ese modelo. Por ejemplo, si yo parto de una concepción mágico-religiosa de un problema de salud que me atañe eso quiere decir entonces de que yo estoy identificando e interpreto que esta enfermedad la tengo probablemente producto de un castigo divino. Entonces, si esta es la causa, mi mal actuar y el castigo por parte de una deidad a la cual estoy confrontando o simplemente no tengo su gracia pues las formas de actuar para revertir este problema estarán dirigidas básicamente a actividades que yo pueda hacer para nuevamente congraciarme con esta deidad. Vean que ese tipo de lógica pues es el que evolucionó y estuvo presente y fue hegemónico durante gran parte del periodo de nuestras primeras etapas de evolución y por qué no decirlo, todavía sigue vigente en nuestras culturas. Lo mismo para la teoría del miasma, que veremos a continuación, o la teoría del germen. En teoría del germen, los que postulaban esta teoría, pues decían que detrás de cada enfermedad había un bicho o una bacteria, un hongo, un microorganismo que la estaba produciendo. Por tanto, las formas de estudiarla se delimitaban básicamente a los estudios histopatológicos de extinción de células tratando de buscar aquellos microorganismos que estuvieran presentes de forma sistemática en forma, en los tejidos de personas que presentaban las mismas patologías o el mismo caso clínico. Si hemos hablado de identificar a este germen, entonces potencialmente estábamos ante su causa. ¿Cuál era la forma entonces de tratar la enfermedad? Pues buscando alternativas, antibióticos, sustancias que destruyeran a este germen causal. Entonces, veamos cómo cada aproximación teórica propone además estrategias de estudiarla y de entender este fenómeno, sus relaciones de causalidad y por tanto, entonces propone formas de intervenir sobre las causas que nosotros identificamos desde esta perspectiva teórica. Dentro de las primeras teorías que rescatamos en las lecturas está esto, la teoría del miasma, ¿no? Del griego, contaminación. Se trataba de una especie de vapor o mal aire enviado por los dioses y que, bueno, tenía propia vida y solo podía ser purgado con la muerte por medio de sacrificios de lo malo, es decir, era la forma de reparar el daño. Entonces, mientras no se encontrara o no se propusiera una estrategia de esta, de subsanar tanto al individuo como al colectivo, pues el mal seguía presente. Entonces, vean este tipo de propuestas. Ok, si así entendemos el cómo ocurren las enfermedades, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las alternativas de solución que tenemos para evitarlas? No solamente para evitarlas, también para contrarrestarlas, ¿no? Entonces, veamos muchos tipos de ritos, ritos de sacrificios, ritos de ofrendas, o sea, una gran cantidad de estrategias que en su tiempo fueron vigentes y fueron, digamos, también vistas como las necesarias para hacer frente a este tipo de problemas, ¿no? Veamos que posteriormente, con parte de la primera era, también de las teorías unicausales, pues posteriormente se evoluciona la teoría del germen, pero es hasta que se comienzan a identificar estas estructuras vivas microscópicas. Y científicos como el Koch comienzan a identificar sistemáticamente la presencia de algunos de estos gérmenes, algunos de estos microorganismos, en personas que tienen afectaciones a la salud muy específicas. Entonces, los postulados de Koch o de Henle proponen que la influencia de un organismo puede ser causal cuando, uno, se encuentra este microorganismo siempre en los causos de enfermedad. Dos, puede ser aislado en cultivo demostrando ser una estructura viva distinta a otra que puede encontrarse en otras enfermedades. Vean, aquí es como un germen muy específico para esa patología, ¿no? Se distribuye de acuerdo a las lesiones y ellas deben explicar las manifestaciones de la enfermedad. Y ser capaz de producir la enfermedad en el animal de experimentación al ser cultivado. Si cumple todas estas características, parte de estas características, pues propone Koch que estamos potencialmente ante el germen causal de la enfermedad. Entonces, el principal foco de atención y de intervención, pues el estudio microscópico de seres vivos. Vean, aquí los métodos, las herramientas de estudio varían con respecto a lo anterior, ¿no? Y por tanto, las intervenciones también variarán, ¿no? Aquí la parte de la praxis será entonces tratar de aislar al germen, tratar de identificarlo y buscar alternativas antibióticas o de otra índole, sustancias químicas, que ataquen a este microorganismo. Se habla de la segunda era y uno de sus máximos representantes aquí es la teoría de factores de riesgo. O como habla en este escrito de la teoría de la caja negra, que veremos a continuación a qué se refiere. Pero vean, segunda era se refiere básicamente a la migración de modelos unicausales a modelos más complejos, que entienden que las relaciones de causa-efectos presente en salud habitualmente no son de tipo unicausal. Más bien, tienden a ser multicausales. Entonces, vemos que uno de los máximos exponentes dentro de esta segunda era es el enfoque de factores de riesgo. ¿Qué es lo que propone factores de riesgo? Pues vean, en cierta medida está influenciado por estos postulados que anteriormente nos decía o nos hablaba Koch, pero ya no los simplifican o ya únicamente los dejan reducidos a las relaciones para microorganismos. Hablamos otra vez, si ustedes analizan en factores de riesgo, hablamos de que un factor de riesgo es aquella fenómeno o aquella característica que aumenta la probabilidad de ocurrencia de la enfermedad en una persona o grupo de personas. Entonces, aquí está implícito entonces el hecho de observaciones repetidas, donde sistemáticamente estamos viendo la presencia de este factor asociado a la enfermedad. Entonces, es de aquí donde sale también esta combinación o este matrimonio entre epidemiología y las estadísticas para medir estas relaciones de causalidad estimando la frecuencia con la que estos factores de riesgo están presentes cuando se presenta la patología, el daño a la salud. Si sistemáticamente se presenta cuando está el daño y no cuando no está el daño, entonces potencialmente estamos ante un factor de riesgo o un factor que aumenta la probabilidad de ocurrencia de la enfermedad. Así se entiende entonces un factor de riesgo, ¿no? Y otra herramienta de gran interés y de mucha importancia que quisiéramos que sistemáticamente estuviéramos trabajando durante este módulo es esta propuesta que hacen Liberty Clark de organizar de forma lógica las posibles intervenciones que podemos desarrollar en salud a partir de esta conceptualización de causalidad. Ellos proponen, bueno, mira, lo interesante de estudiar no solamente la frecuencia y distribución de la enfermedad, sino también los factores que causan la enfermedad y la distribución de estos factores, es que las intervenciones en salud, entonces las podemos complejizar y podemos definir dos grandes tipos de intervenciones. Una, sobre los factores de riesgo que están presentes, digamos, habitualmente concentrados en grupos de individuos. No todos los individuos tienen la misma cantidad de riesgo o probabilidad de enfermar por diferentes enfermedades, sino que lo que vemos sistemáticamente es que hay grupos de individuos que tienen mayor predisposición o mayor probabilidad de enfermar debido a que concentran cantidades mayores de riesgo o de factores de riesgo. Entonces dicen Liberty Clark, lo interesante es entonces, desde los estudios epidemiológicos, es caracterizar la distribución y frecuencia de estos factores de riesgo. Si yo identifico personas o grupos de personas que aglomeren o que concentren gran cantidad de riesgo, entonces puedo, sería lógico, dedicar intervenciones dirigidas a modificar esa concentración de factores de riesgo en estos grupos poblacionales, con la intención de que, de disminuir la ocurrencia de la enfermedad. Pero vean, intervenir a este nivel entonces implica no necesariamente intervenir sobre personas enfermas. Implica intervenir sobre factores de riesgo en poblaciones sanas. La idea, la propuesta, es evitar mayor cantidad de enfermedad al intervenir en estos grupos poblacionales que concentran gran cantidad de riesgo y al tratar de modificar esta concentración de riesgo en estos grupos poblacionales. Y a este tipo de intervenciones ellos le llaman niveles de prevención primario. Repito, nivel de prevención primario entonces, población meta, población sana. ¿Qué vamos a hacer? Transformar y tratar de mitigar la concentración de factores de riesgo que aumentan la probabilidad de enfermar en este grupo poblacional. Entonces, nuestro objeto de intervención son los factores de riesgo. Pero bueno, dicen ellos, si las acciones de nivel de prevención primaria fallan, el problema es que va a haber cierta cantidad de personas que van a enfermar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas que enferman? Entonces, plantean ellos, si vas a organizar sistemas de atención en salud, además de las acciones de nivel de prevención primario, tienes que diseñar una estrategia para tratar a aquellas personas que enferman en las cuales las estrategias de contención del nivel primario fallaron. ¿En qué consistirán estas acciones de prevención secundario? Bueno, de diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de la enfermedad de interés. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos de que si las enfermedades son diagnosticadas tempranamente y adecuadamente tratadas, pues la posibilidad de secuelas o complicaciones, productos de las mismas, pues tienden a ser mejor, se limitan. Entonces, proponen ellos, entonces, para esta patología, en un nivel de prevención secundario, deben de contemplarse acciones dirigidas al diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. ¿Para quiénes? Para las personas en las que las acciones de prevención primaria fallaron y enfermaron. Pero bueno, vean que además proponen un tercer paso. Si las acciones de nivel secundario llegan a pasar a fallar, ya sea por mala organización del sistema o por problemas de accesibilidad a los mismos por parte de los usuarios, pues también debemos de atender las posibles secuelas o lesiones debidas a estas patologías. Entonces, ellos proponen también el desarrollo de intervenciones de nivel de prevención terciario, dirigido a la rehabilitación temprana. Entonces, al día de hoy sigue siendo un modelo teórico muy potente a la hora de definir cómo vamos a intervenir en salud. Mucha utilidad, muy potente y muy vigente al día de hoy. Entonces, proponemos utilizarlo como modelo lógico para proponer intervenciones y que quisiéramos que ustedes trabajaran a lo largo de este diplomado. ¿Sobre qué factores de riesgo vamos a intervenir en los niveles de prevención primaria? Bueno, aquellos factores más fuertemente asociados a la enfermedad. Ahora, veamos una cosa. El modelo propone la necesidad de atender la causa del problema y no solo sus manifestaciones. Entonces, la situación es, estamos trabajando en salud. Perfecto. ¿Cuánto de nuestro trabajo deriva en acciones de atención al daño y cuánto a acciones de prevención en salud? Pero bueno, recuerden, si estamos hablando de prevención primaria, tenemos que hablar de actuaciones dirigidas a modificar factores de riesgo. Bueno, vamos a verlo esto más adelante. Bueno, acá hay una repetición un poco más desglosada, más amplia, digamos, de lo que es el modelo de historia natural de la enfermedad propuesto por Liberty Clark. Pero siempre vemos las acciones de prevención primaria, que son de promoción de la salud y de protección específica o inespecífica. Un tipo de protección, por ejemplo, específica podrían ser las vacunas, que aumentan la, disminuyen la susceptibilidad inmunológica a las personas a presentar algunas patologías. Bueno, ¿qué pasa con esto de la caja negra? ¿Por qué al modelo de enfoque de riesgo le llaman además modelo de caja negra? Bueno, si ustedes identifican dentro de la presentación de qué es el enfoque de factores de riesgo, ustedes deberán recordar que hay una serie, digamos, de observaciones que se hacen alrededor de este modelo. Uno, que los factores de riesgo no son estáticos, son dinámicos, y que las formas de interactuar y de potenciarse o de mitigarse entre unos factores de riesgo y otros, pues son tremendamente complejas. Y no son siempre los mismos tipos de relaciones de potenciación y mitigación que se establecen en un grupo poblacional y luego que en otros. ¿Por qué? Porque la distribución de los factores de riesgo no es igual en todas las personas, ni en todos los grupos poblacionales. Y esto genera una gran complejidad, ¿no? El conocer a fondo cómo es que operan y cómo es que se generan estas relaciones tan complejas entre diferentes factores de riesgo para producir una enfermedad en diferentes grupos poblacionales. Los mecanismos de causación no siempre serán los mismos. Entonces, digamos, podemos tener dos personas con enfermedad cardiovascular. Una persona con síndrome metabólico, por tanto, con problemas de obesidad y disfunciones de algunos órganos de la economía corporal. Y otra persona que tenga, digamos, también un problema de cardiopatía, sin obesidad y sin ningún otro problema de base, digamos, ¿no? Entonces, la situación aquí es, vean que en ambos casos, que bueno, pueden ocurrir en la vida real, la distribución de factores de riesgo no necesariamente es la misma, aunque presente en la enfermedad. Entonces, veamos de que no opera solamente un mecanismo de causación para producir la enfermedad. Pueden existir múltiples mecanismos de causación. Cuando hablo mecanismo de causación es la forma en que los factores de riesgo se potencian o se relacionan con otros aumentando la probabilidad de ocurrencia del daño. En algunas personas operará de una persona, en otras personas operará de otra manera. Y entre grupos poblacionales, pues, tiende a ser también, a presentar diferencias sutiles. Entonces, esto hace que muchas veces, cuando estamos analizando algún problema de salud desde el enfoque de factores de riesgo, nosotros nos quedemos midiendo la fuerza de asociación entre factores de riesgo y el daño. Es decir, recuerden, normalmente intervenimos aquellos factores de riesgo que tienen una fuerza de asociación mayor. ¿Quiénes serán aquellos que tienen una fuerza de asociación mayor? Es decir, aquellos que están sistemáticamente más presentes cuando hay enfermedad y no necesariamente cuando no hay enfermedad. Un ejemplo. Tengo una quemadura en el dedo. Puse, a ver, sería un ejemplo. Pongo el dedo sobre un sartén que está sobre el fuego y me quemo. Pongo otro dedo y me vuelvo a quemar. Pongo otro dedo y me vuelvo a quemar. Tengo los cinco dedos de una mano quemados y ampollados probablemente. Hay otra sartén que está también sobre la cocina, pero no tiene flama en la parte inferior. Pongo un dedo y no me quemo. Pongo otro dedo y no me quemo. Pongo los cinco dedos de la mano y no me quemo. Si yo comparo un evento con otro, veo que el único elemento o factor que difiere entre ambos eventos es la presencia de la flama debajo del sartén. Por tanto, mi deducción lógica es que el fuego está asociado de forma causal a las quemaduras que tengo o a las ampollas por quemadura que tengo, digamos, en la yema de mis dedos. Entonces, yo establezco intuitivamente una relación causal entre la flama que está debajo del sartén con las quemaduras. Si yo hago un análisis, entonces veo que en el 100% de los casos de quemadura, de mi mano izquierda o de la mano que he puesto, pues está presente el fuego. Y no así cuando no hay quemadura. Por tanto, la fuerza de asociación es muy alta. Es prácticamente del 100%. Entonces, este tipo de raciocinio es el que está presente en el análisis de enfoque de riesgo. Intervenimos sobre los factores de riesgo más fuertemente asociados al daño. Muchas veces sin entender totalmente los mecanismos de causación que están implícitos. Ahora, hay teóricos que proponen que es posible la aplicación de medidas correctivas eficaces aún en ausencia de explicaciones etiológicas completas. Un ejemplo podría ser, yo puedo prevenir nuevas quemaduras cerrando la válvula del gas y eliminando de esa manera las flamas, con lo cual puedo comprobar posteriormente que no necesariamente me tengo que quemar. Y vean que de forma intuitiva, este es el tipo de razonamiento que vamos utilizando a lo largo de nuestras etapas de crecimiento, donde podemos tener este tipo de experiencia una o dos veces, pero luego intuitivamente asociamos el que si lo volvemos a hacer nos quemamos. Este tipo de razonamiento intuitivo también lo podemos utilizar en la praxis médica. Entonces, lo anterior hace que no siempre sea necesario conocer todos los factores intervinientes en el origen de la enfermedad, es decir, los mecanismos de causación, sino los más fuertemente asociados que son los susceptibles de intervenirse o deberían de ser los susceptibles de intervenirse. Ahora, hay una serie de objeciones al planteamiento previo. Estas son que no profundizar en la comprensión de los modelos de causalidad, es decir, en las formas complejas en que interactúan, potencian y o regulan diferentes factores de riesgo o determinantes de la salud, limita necesariamente la generación de actuaciones dirigidas a la atención de las causas, de las causas o causas de raíz de los problemas. Entonces, parte de la labor del investigador en salud es clarificar estos mecanismos de causación. A lo que nos referimos como mecanismos de causación son las diferentes formas en que interactúan estos factores de riesgo entre sí, quienes interactúan con otros, quienes se potencian, quienes restringen la actividad de uno y otro, y dar y abrir y desenmarañar, digamos, ese complejo sistema de relaciones entre factores de riesgo que están en esto que llamamos nosotros la caja negra. Esa caja es la que se propone, digamos, como la caja donde están presentes todas esas series complejas de interacción entre factores de riesgo. Si estamos nada más midiendo fuerzas de asociación, entonces no estamos explicitando los mecanismos de causación. Entonces, sabemos quién está más fuertemente asociado, pero muchas veces no sabemos por qué, o a través de qué mecanismos, o con qué otros factores de riesgo se interactúa para propulsar la enfermedad. Entonces, mientras no esclarezcamos ese tipo de relación, se dice que estaremos trabajando bajo un modelo de caja negra. No estamos explicitando las relaciones de causalidad. Entonces, pero decimos, parte del objeto y de las funciones de la epidemiología y de la investigación clínica en salud es dilucidar, aclarar, explicitar cuáles son esas relaciones de causalidad, esos mecanismos de causación. Por eso, a lo largo de esta primera semana, pues se les ha estado también insistiendo en que generen de forma muy, bueno, de forma muy sencilla, aborden, digamos, y generen también un modelo explicativo de mecanismos de causación. Y por eso les hemos propuesto el desarrollo de un bosquejo de árbol de problema. ¿Qué es lo que pretendemos con eso? Pues que traten de generar un mecanismo lógico de causación de un problema de salud. Donde lo que nos interesa es identificar no las causas intermedias, sino las causas de las causas. Si yo identifico las causas de las causas, entonces mis intervenciones estarán dirigidas a las causas de raíz y que desencadenan todo lo que está por encima de ellas. Esa es la lógica de esta estrategia lógica de análisis. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales factores o las principales causas de un brote de dengue en una localidad? Pues depende de la localidad, las razones pueden ser totalmente diferentes o muy diferentes. Y puede ser que en alguna localidad o en alguna ciudad se le dé mayor peso a factores relacionados con la atención a la salud. Esto no siempre es así. Puede ser que en otras situaciones o en otras localidades sean otros factores los que mejor expliquen este tipo de relación o este tipo de fenómenos. La cuestión es ver, si bien están descritos todos los tipos de factores de riesgo, cuáles son los que operan y de qué manera es que operan en esta localidad que estoy analizando. Y vean, relacionado a la atención de la salud, se nos explica que el factor de riesgo relacionado a la atención de la salud que es necesario analizar o modificar es la calidad de la atención. Ahora, vean ustedes, si yo les digo, ¿cuál es el factor de riesgo relacionado al brote de dengue en esta localidad? Ustedes me dicen, es la atención a la salud, me dicen mucho y me dicen muy poco. No me esclaran realmente qué atributos o qué dimensiones relacionados a la atención de la salud son los que están fallando. Entonces, la cuestión es explicitarlos y aclararlos muy bien. Si ustedes me dicen qué es la calidad de la atención, tampoco me están diciendo mayor cosa. Me dicen mucho, pero muy poco también. Porque hablar de calidad es tremendamente complejo. Lo interesante sería, bueno, si el problema es la calidad de la atención, pues comencemos a explorar por qué dices tú, por qué dicen que hay problemas con la calidad de la atención. Lo que podemos hacer aquí es aplicarle la metodología de los cinco por qué. La idea es, al aplicar esta estrategia, pues daremos con causas de raíz y que probablemente, si las atendemos, pues transformarán todo lo que está arriba y mejorarán la calidad de la atención. Ahora, la idea es, hay que tener una claridad de a qué nos referimos con este problema de calidad de la atención. Vean ustedes, por ejemplo, solamente la IOP, la Comisión de Acreditación de Hospitales de Estados Unidos, propone que calidad es posible, de forma técnica, abordarla desde las instituciones sanitarias, desde ocho dimensiones posibles de análisis. Primero, las competencias técnicas, es decir, acreditas o no acreditas como profesional capacitados para realizar las actividades para las cuales estás contratado. Lo otro es acceso y rapidez a los servicios. Otra dimensión, la eficacia de las intervenciones, es decir, que lo que vos me estás proponiendo hacer realmente me cure. Otra, las relaciones interpersonales. Otro nivel, la eficiencia, es decir, que apliquemos la mejor tecnología disponible para la atención a la enfermedad, pero los costos que sean socialmente aceptables. Continuidad de la atención, seguridad y comodidad. Pero vean, calidad no se queda restricta a estas ocho dimensiones. La IOP propone al menos estas ocho para realizar, pero pueden haber muchas más. Entonces, vean, a esto nos referimos con que realmente los fenómenos son complejos. Si me dicen que el problema son los estilos de vida, tampoco me están diciendo nada. Habría que ver, por ejemplo, esto lo saco yo de un encuesto, un estudio relacionado a factores de riesgo de la desnutrición, donde se explica que relaciona los estilos de vida, lo que se intenta, digamos, a lo que se le está dando más peso en el estudio, es al número de ingesta, a la cantidad de ingesta, a la variedad de la ingesta, a la calidad de la ingesta, a la preferencia de ingesta. Vean, hay muchas cosas relacionadas aquí a los estilos de vida. Factores socioculturales y económicos. Pues, hombre, me dices mucho y no me dices nada. Siempre hay que explicitar a qué nos estamos refiriendo, ¿no? En el caso de un estudio nutricional, podría que explicitar, por ejemplo, acá, que nos estamos refiriendo a los accesos al alimento, acceso al empleo, la cantidad de ingresos, el control de los medios de producción, la comercialización, etc. Y así tendremos que ir explicitando para cada uno de estos grandes dimensiones de factores de riesgo cuáles son los atributos que particularmente interesa investigar y que potencialmente están más relacionados al problema a atender. Entonces, ojo, eso es, porque ese es el nivel de detalle de esa agregación que nos interesaría que ustedes también desarrollen en su árbol de problemas. El propósito, nuevamente, es identificar e intervenir en causas fundamentales, causas de las causas, las causas de raíz. ¿Cómo vamos a intervenirlas? Bueno, pues, tienen ustedes el modelo de Liberty Clark de niveles de prevención para generar propuestas de intervención. En los tres niveles, para la prevención de enfermedad y para la atención del daño y sus complicaciones o secuelas. Bueno, en la semana 2 seguiremos reflexionando sobre el papel de la teoría en la comprensión, estudio y atención de los problemas en salud. Analizaremos diferentes modelos de causalidad y analizaremos el modelo de determinantes sociales de la salud y sus implicancias. Lo que interesa aquí es que vean ustedes que hay más de una forma de acercarnos a entender qué es salud y cómo ocurre o cómo explico los daños en la salud. A eso, cuando ustedes estén diseñando sus protocolos de investigación es lo que llamamos marcos teóricos. Marcos teóricos es, oye, de todas las formas de entender este problema desde cuál te vas a aproximar tú. Porque nuevamente, recuerden, hay una relación entre el concepto, el campo teórico, la forma de estudio y la praxis. Entonces, los invitamos a desarrollar los contenidos de la segunda semana de trabajo.